Dedicarle la victoria a mi familia, a mi señora, a mis dos hijos y a toda mi familia que está en Tucumán y todos mis niños acá. ¿Ese es el secreto que tiene este equipo justamente? ¿Tener amor por el fútbol, por el deporte antes que priorizar lo económico? La verdad que sí, a mí me gusta jugar mucho el fútbol, siempre me gusta estar adentro de la cancha, por ahí hay veces que no nos toca, porque el compañero está mejor que el otro por decisiones del técnico, pero bueno, pienso que la mayoría de mis compañeros que están acá van a jugar al fútbol, por eso lo seguimos haciendo a pesar de todas las dificultades que tenemos. Matemáticamente todavía no están afuera del playoff.